El Ranking Moda de la Semana Que es amor de verdad Déjeme un poco más, te lo suplico Y ahora tanto mirar, te gusto, te gusto Te besaré como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Así que tanto Gucci, hey, como el father yo le digo cuchi cuchi Hey, hey, tiene una amiga media hora Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Tu sueño Tú eres mi sueño Ay, que nadie me levante Ah, adictiva me tiene de ser tu erosis Más de verte Esto si es cuestión de tiempo Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No me he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Ay, si tú subieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay, si tú subieras el bebecito Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Por ese de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Me hace tanta falta un beso tuyo que me ayudará Si tú subieras el bebecito Si la mujer te pide Si tú subieras el bebecito Díganle que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y ven Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé un beso Adiós amor, me voy de ti Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia No te pierdas El ranking de Moda te mueve Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Anótala Moda, moda Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda